Te presentamos la Mesa de Partes virtual del CINEACE. Ingresa a www.gob.pe.com Dirígete a Enlaces Directos y selecciona Mesa de Partes. Ahí encontrarás los requisitos e información adicional que debes conocer para ingresar tus documentos. Luego, selecciona el botón Presenta tus documentos. Visualizarás un comunicado respecto al horario de recepción de documentos. Dale clic fuera del mismo y continúa con el ingreso de tu documentación. Elige el tipo de documento, digita el número y luego el código de validación. Da clic en la lupa y se completarán tus datos. Luego, dirígete a la sección Documento a presentar. Selecciona el tipo de documento, colócale una numeración o nomenclatura o déjalo sin número y escribe la cantidad de folios del documento principal a presentar. Escribe un asunto breve relacionado al tema principal de tu solicitud, de preferencia en letras mayúsculas y sin tilde en su totalidad. En la opción Documento Principal, selecciona la opción Explorar y adjunta el archivo principal en formato PDF con firma manuscrita o firma digital. Si cuentas con anexos, dirígete a la opción Registrar anexos en orden secuencial y selecciona la opción Explorar. Debes tener en cuenta las indicaciones de la parte inferior del formato. Luego, haz clic en la casilla de notificación electrónica y en la de datos personales para que te llegue la notificación de respuesta a tu correo electrónico. Da clic en la opción No soy un robot y luego da clic en Enviar. ¿Qué información debe contener tu archivo? Nombres y apellidos completos, domicilio y número de DNI o carnet de extranjería. El pedido concreto, lugar, fecha, firma o huella digital. El nombre de la dirección, oficina o autoridad a la que va dirigido el documento. Así podrás enviar tu documentación de una manera fácil y segura. Si ya estoy registrado, ¿cómo puedo actualizar mis datos personales en la mesa de partes virtual? Selecciona el recuadro Desea actualizar su información para poder modificar los campos correspondientes a tus datos personales. En caso represente a alguna institución pública o privada, deberás seguir el mismo procedimiento para modificar los campos correspondientes. Si tienes alguna consulta, puedes escribirnos al correo electrónico.